¿Qué es el chargeback y cómo podemos evitarlo? En español se traduce como contracargo y es un problema que afecta principalmente a los negocios digitales. Son devoluciones que ocurren cuando a petición del titular de la tarjeta, el banco responsable de la misma solicita el nombre de su titular, ya que no está de acuerdo con un cargo que se le ha realizado. Esto puede afectar tanto a las tarjetas de crédito como a las de débito. Los chargebacks más recurrentes son, en primer lugar, fraude. Es uno de los más frecuentes entre el titular de la tarjeta que efectúa la compra y el comercio donde se realiza. Se trata de una actividad en la que un comprador adquiere un producto o servicio de manera ilegítima. En segundo lugar, la tarjeta robada. El titular de la tarjeta con la que se adquiere un producto o servicio no coincide con la persona que realizó la operación. Luego tenemos a la duplicidad de cargo. El comercio por error realiza el cobro del producto o servicio dos veces. En cuarto lugar, la mercancía no recibida, que es cuando no llega al comprador lo que ha adquirido. En cuarto lugar, la mercancía defectuosa o errónea. Esto quiere decir cuando el producto llega mal logrado porque hubo un problema a la hora de enviarlo. Y por último, tenemos a la cancelación o devolución de la venda. A veces una persona decide comprar un servicio o producto, pero luego se arrepiente por diversos motivos, así que lo cancela. Contar con una buena atención del cliente por parte del comercio fomenta el contacto directo entre el comerciante y el consumidor. De forma que, en caso de transacciones erróneas, se puede proceder a la evolución del dueño del cargo y así evitarlo. Además, se debe contar con una política de devolución desclara, donde consten los tiempos de cancelación de las ventas y el reembolso del cargo. También debe haber un seguimiento del producto. De esta manera, se evitará las situaciones en donde el producto llegue defectuoso o mal logrado, o la mercancía no recibida. Incluso, teniendo estas medidas, también podemos contratar un servicio de soluciones de protección y seguro. En el mercado existen varias empresas que las ofrecen, y estas empresas nos ayudan a reducir los falsos positivos en el comercio. También pueden aprobar todos los pedidos distintos de los fraudulentos. Y no rechazan a los clientes automáticamente. De esta manera, nos podemos proteger de este riesgo, mejorar nuestras metas y retener a los clientes. ¡Gracias!